¡Mamá! 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 Sigue el gozo de tristeza cuando aclamas a tu Dios Qué bonito es conocerte, mi Señor Qué bonito es conocerte, consolar de la esperanza De que algún día te hable como que te Sigue el gozo de tristeza cuando aclamas a tu Dios En este siglo, mientras vivo aquí en la tierra, sufriré Pero sé que volverá, aquí yo te esperaré Aunque pase mucho tiempo, seguiré Porque sé que tu amor es el sol que da tu luz por la mañana Si la noche brillará, si la luna nublará Recordándome de siempre hasta aquí Yo cantaré Yo cantaré Mi cantilas En mi pecho y en mi pecho Yo me esperé, cantaré Hoy el fuego como el oro muchas veces pasará Pero siempre se verán brillar Y yo me esperé, cantaré Yo cantaré Y yo cantaré Sí, que gozo la tristeza cuando clamas a tu Dios, qué bonito es conocerte, mi Señor, qué bonito es conocerte, consolarme la esperanza, de que algún día te habremos de ver, de que algún día te habremos de ver. ¡Gracias!